1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.